¿Quién hubiera dicho que el simpático búho infiltrado tenía poderes de titán, no? Y luego de masacrar a cada soldadito, tuvimos una muy interesante y peculiar charlita. ¿What the fuck? Escuchame bien viejo, soy Eren Kruger, un eldiano como vos o como cualquiera, que fingió ser de Bob Marley para destruirlos desde dentro. ¿Pero qué carajo? ¿Te podiste transformar y no hiciste nada para salvar a la banda o a mi chica? Viejo, son cosas de protagonista, no lo entenderías. Hasta el día de hoy, luego de este día, vas a entender. ¿Pero de qué hablás? Mirá viejo, como todos los protagonistas, mi tiempo está expirando, y va siendo tu turno de ponerte la 10 y hacer algo importante para la trama. La puta madre, búho, dejá de ser tan enigmático, decime la posta de frente. Pero qué gracia tendría eso para los espectadores. ¿Qué espectadores, man? ¿De qué mierda hablás? Mirá viejo, todos estos años estuve en busca del protagonista perfecto para que pueda suplantarme, y mirá que busqué y busqué y busqué. No sabés la cantidad de compatriotas que tuve que matar para completar mi búsqueda. Y la verdad es que vos no sos muy bueno, pero te tengo que elegir porque tu hijo sí será el indicado. Pero si Zig me traicionó, ese hijo no, tontuelo. What the fuck? Gris ya, tenés que morfarme y adquirir mi titán, infiltrarte como James Bond y adquirir el titán brújula mágica. ¿Y por qué no lo haces vos? Che, nadie escucha cuando se les habla en este anime o qué. Cuando te morfás un tipazo con poderes titánicos, te morís a los 13 años, y convenientemente, hoy es ese día. ¿Qué coincidencia, no te parece? La puta madre, me quedan 13 años de MVP nomás. ¿Y a vos? 8 años para terminar el anime. Y te debes estar preguntando, ¿y si uno de estos tipos muere sin que se lo morfen, qué le pasa al poder del titán? No te preocupes que está todo fríamente calculado. En caso de que pase eso, el poder del titán será adquirido por un bebé aún sin nacer a través de las mágicas coordenadas invisibles que rodean al mundo y se cruzan en un mismo lugar. Por lo que para, Eren, eso es lo más estúpido que escuché en mi vida, y mirá que escuché su plan de la monedita. Ah, me encalló de la boca y seguí escribiendo. Bueno, mala mía. Eso que te acabo de mencionar es justamente el titán brújula mágica. Escuchá, viejo. La única verdad en este mundo es que no hay ninguna verdad. Por Dios, qué sabio que soy. Los libritos y las historias son todas cualquiera, que sirven para que los demás boludos les crean, pero la aposta es crear tu propia historia. Pero estoy re triste con todo lo que pasó, man. No creo que pueda cumplir con mi historia y con la misión encomendada. Viejo, estás pasando por tu etapa de protagonista Emo. Todos la tuvimos, y todos la tendrán. Viene luego de la etapa de muerte y venganza, pero no te preocupes, ya la superarás. Mirá, acá hay una fotito cuando yo era re contra Emo. En fin. Dejá de romper los huevos. La única razón por la que te elegí fue porque ese día dejaste el murito. Y entendí enseguida que nadie puede ser tan pelotudo a menos que sea un protagonista. Y por eso perdiste a tu hermanita, viejo. Así que dejá de mariconear tanto y no dejes que tu hermanita haya muerto para nada. Esta es tu historia que comienza. Ahora callate la boca un poquito y escuchame. Como los pokémons, los nueve titanes con podercitos tienen nombre. Y a que no sabes cómo se llama el que te voy a dar yo. Exacto. Shingeki no Kiyoshin. Pasamos a la información titánica para todo público. La cual nos cuenta como la verdadera identidad de los titanes inteligentes proviene de un poder que excede la compresión humana que duerme en los súbditos de Ymir. Dicho poder se le da junto con los recuerdos a través de caminos que transcienden el espacio y el tiempo. La coordenada, donde todos los caminos se cruzan, es el titán fundador. ¿Qué mierda haces, Eren? Shingeki no Kiyoshi. ¿Qué nombre de mierda, boludo? Oh no, Armin. Eh, o a mí me gusta. ¿Pueden callarse la boca y dejar de romper los huevos? Quiero cumplir mi sentencia en paz. Ah, pará. Cierto, ¿qué carajo hacemos en la cárcel, man? ¿Qué importa, Eren? Los perdonamos por ser protagonistas. Así que salgan nomás, que nos vamos de joda. Mientras tanto... A mi querida rubia favorita. Si estás leyendo esto, estoy re morida. La verdad es que no entiendo por qué carajo me fui con estos dos tipos en vez de quedarme y casarme contigo. Una voz en mi cabeza dice que es porque la trama no tendría sentido. Pero no sé qué significarán esas palabras. El punto es que siempre te amé y siempre te amaré. Sinceramente, la ruda Ymir. Qué cagada que no puedo entender un carajo de lo que dicen estos garabatos. Pero bueno, espero Ymir esté bien. ¡A la mierda! Menos mal no tengo que saber leer para saber lo que pasó. Rubia. 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 Eh, soy reina ahora. Más respeto. Bueno, déjense de boludear que tenemos una reunión recontra importante para encaminar la temporada 4, gente. Bueno, ¿me estás diciendo que perdieron literalmente a toda la maldita legión, incluyendo al comandante Erwin, siendo los únicos supervivientes de la misma Ustedes 8, que convenientemente son todos personajes importantes? Eh, usamos 9 y yo también volví. Callate la boca, Colorado. Ah, mala mía. Ya van a ver algún día ser importante. ¿Todo eso por estos 3 libritos de mierda? A ver si nos podés explicar, nueva comandante de la legión Cíclope. Sí, básicamente sí. La cagada, como ya lo saben, es que todo este tiempo luchamos contra los titanes que son nuestra gente y son repiola y nuestros únicos aliados. Por otro lado, nuestros verdaderos enemigos son un pequeño problema, ya que como Ymir intentó contar la era en aquel día, de no haberse quedado dormido, son literalmente todo el maldito mundo. Una cagada, si me preguntas. En pocas palabras, nos dicen súbditos de Ymir, con sangre re bizarra y con la habilidad de convertirse en titán. Y si escuchá, grilla. Interrumpas a Hanshi porque ya se explicó todo esto. Y me re embola escuchar lo mismo dos veces. What the fuck? ¿Quién es Hanshi? No te preocupes si escuchá. El rey es tremendo chamullero y tremendo rata. Ese cuentito del PvP y del PvE es cualquiera. A él no le importa un carajo lo que le pase a su gente. Solo quería unas vacaciones porque estaba podrido de laburar. Eso no es ser un verdadero rey. Así que vas a infiltrarte y vas a morfártelo bien morfado. Y el tipazo lo logró. Cumplió su historia de protagonista y al agotar sus 13 años, inició la historia protagónica de su hijo Eren. La cagada es que, como ya les conté, el poder solo funciona si lo tiene alguien con sangre real. Pero, aunque alguien con sangre real lo tenga, sería esclavizado por los ideales y pensamientos del rey original. Volviéndolos a poner a FK, haciendo que todos se olviden de todos toditos nuevamente. Pero si se acuerdan bien, al final de la segunda temporada, Eren de una manera totalmente inexplicable que jamás obtendrá respuesta, pudo usar los poderes del titán brújula mágica por unos momentos. Una lástima que no sabremos qué fue lo que... ¡No me la container! ¡Eren la puta madre, me cagué toda! Contanos, protagonista. ¿Qué pasó? Nada, nada. Me acordé que dejé el horno prendido en casa, pero ya le dije a la vecina que lo apague. Ah, te pensás que soy pelotuda, ¿no? Parece que descubrió algo vital para nuestra supervivencia y nos lo está ocultando para proteger a la rubia. Ah, ya veo. Bueno, entonces no importa. Son cosas de protagonista. Y es que efectivamente, Eren pudo usar sus podercitos aquel día porque tocó a alguien con sangre real y en forma de titán. La resentía Daina. Pero tenía miedito que, si les contaba, le hagan algo feíto a Cristoria, como transformarla en titán puro para que Eren la utilice como arma. Y eso adelantaría la trama como una temporada completa. Y no lo podemos permitir. Una última cosa, viejo. Ignorá lo que dijo tu cínica ex-mujer. Cuando te infiltres al murito, quiero que te consigas una familia, en lo posible también hacerte un mejor amigo y robarle el amor de su vida para que sea más divertido. Y esto es importante. Tenés que tener un hijo. WTF? ¿Pero por qué? Viejo, si no haces esto, el maldito ciclo de muerte y destrucción se seguirá repitiendo una y otra vez. Para salvar a los personajes secundarios, y principalmente a Armin y Mikasa, tenés que cumplir con todo esto. Man, seguís usando estos nombres como si yo entendiera algo de lo que decís. ¿Quién carajo es esa gente? ¿Quién sabe, grilla? Estoy re drogado. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por mirar el video. Espero lo hayan disfrutado, y si así fue, les pido que se suscriban para no perderse ninguno de mis videos. Recuerden que subo todos los lunes, miércoles y viernes a la misma hora. De paso, quiero que me vayan contando a lo largo de esta tercera temporada, cuál fue su parte favorita de mi resumen y su parte favorita del capítulo en sí. De nuevo, gracias por el aguante, y nos vemos en un próximo video.